Hoy tengo el gusto de estar con Luisa Fernanda García Bautista, colega, viverista, emprendedora. Luisa me ha abierto las puertas de su hermoso vivero, ha sido una persona que yo conozco ya hace varios años, ha sido una persona que ha trabajado conmigo en la parte comercial, que ha sido proveedora de Viveros Siempre Verde. Luisa, gracias por invitarme a tu hermoso vivero, por darme esta acogida tan bonita. Hola, muy buenos días para todos, muchas gracias Andrés por estar aquí y bienvenido. Luisa, quiero preguntarte, o lo primero, con lo que queremos empezar, es hablando de tu emprendimiento, de tu negocio, ¿ya cuánto llevas con el negocio, con tu vivero? Hace aproximadamente dos años que se inició el vivero. ¿Qué fue hoy lo que te llevó a tomar la decisión de ser viverista? Bueno, inicié a ser viverista, empezando pues porque gracias a Dios tuve una visión, empecé con un poquito las plantas que fueron mis suculentas, y ahí empecé avanzando, avanzando, poco a poco, y pues para hoy tener lo que tengo. Previamente yo te conocí que estabas trabajando en sociedad con otros cultivadores, pero en su momento tú estabas desempeñando labores administrativas. Pienso que tomaste experiencia debido a esos trabajos y ya luego te lanzaste al vacío a montar tu propio negocio. ¿Qué ha sido lo más bonito, Luisa, hasta hoy, de tener tu propio vivero? Bueno, lo más bonito de tener mi propio vivero ha sido pues la experiencia, el aprendizaje, el conocimiento, el ver las plantas crecer, el ver las plantas florecer, y pues es un tema de mucha dedicación, tiempo, disciplina, y todo va en conjunto. Cuando tomaste la decisión de tomar, de poner tu propio negocio, digamos, tenías toda la experiencia administrativa, la experiencia técnica de tus trabajos cuando fuiste empleada, pero en algún momento también pensaste en tomar alguna formación técnica, tomar alguna preparación académica, o dijiste, bueno, ya tengo bases, me lanzo así, ¿qué decidiste en ese momento? Sí, pues ya tenía como que unas bases y pues inicié, y fue poquito a poco, y pues como que las plantas se van enseñando también poco a poco, día a día. ¿Qué ha sido lo más difícil o el momento más complejo que has tenido desde que iniciaste tu negocio? Pues lo más difícil ha sido un poquito pues el tema de las deudas, los bancos, y pues iniciar también es un poco difícil, complejo, pero pues ahí vamos poco a poco y paso a paso. Lo más difícil es cumplir a los bancos, te endeudaste. Cumplir a los bancos, deudas, sí señor. Pues mirando aquí el vivero de Luisa, tiene bastante surtido, tiene una colección muy bonita, plantas comerciales, también veo plantas exóticas, y Luisa pues ha trabajado desde que yo la conozco de manera constante. Luisa, vamos a hacer un recorrido, vamos a mirar qué plantas tienes, a conocer así a bolo de pájaro las especies que estás trabajando. ¿Te parece? Listo, sí señor, claro que sí Andrés. Bueno, empecemos. Una de las especies que más trabaja Luisa y que yo considero una de las más importantes en el sector del viverismo es las suculentas. Aquí tiene un material, una colección hermosísima. Coméntame Luisa, ¿cuánto llevas trabajando con esta especie? Y también háblame por favor de estos arreglos tan bonitos. Esta especie la llevo trabajando desde que inicié el vivero. A ver, miremos por acá estos arreglos tan bonitos que haces, que veo que trabajas en materia varias especies. Sí, son unos conjunticos, que son varios. Ajá, miren esto tan hermoso, miren esto tan bonito. Cuéntame este. Este por ejemplo, ya hace cuánto que lo armaste, porque veo que ya lleva tiempo acá. Sí, por ahí aproximadamente un mes, dos meses que ya lleva así propagado. Ajá, y aquí veo que hay básicamente cuatro variedades. De suculentas. Y miren lo bien que se comporta esta planta en un espacio tan reducido. Es muy decorativo, muy bonito. Vamos a pasar a otro mesón para conocer otras especies de plantas que está trabajando aquí Luisa. Algo que quiero resaltar de este vivero es que también comercializa. Estos hermosos santurios han sido plantas que Luisa ha comprado, los mantiene, los cuida, los abona, los hidrata, les deja ganar altura y luego son vendidos. Coméntame Luisa, así abuelo de pájaro, ¿de qué se trata este trabajo? Les damos un poquito de luz, los abonamos cada 15 días y el rieguito por ahí cada cuatro o tres días. Veo este que es un color lila, pensaría yo. No sé si tú cuando los compras te entregan alguna referencia en específico del color de la planta. No, no sé. De la flor, no. No, no sé. Miremos en la parte final de este mesón otros santurios que Luisa sí está produciendo acá en el vivero. Son estos. Miren estos tan bonitos, están grandes, estos ya están sembrados en bolsa de vivero. Bueno, por ejemplo, estas plantas que tú sí estás aquí produciendo, ¿ya cuánto tiempo, como estas que están acá, ya llevan aquí en el mesón? Un mes pasadito. Otro grupo de especies muy bonito que tiene acá, Luisa, son las plantas de flor. Aquí veo geranios, veo zarcillos, veo novios, veo otras especies que son muy comerciales, muy bonitas. Entonces, háblame de este trabajo, Luisa. Las plantas de geranios, pues no requieren tampoco de mucho cuidado, los zarcillos tampoco, novios tampoco. Agüita cada tercer día, luz y no más. Bueno. Hay diferentes colores. Miren esos colores tan bonitos, plantas frondosas, muy bonitas. Miren estas presentaciones que tiene aquí Luisa. Miren estas preciosuras, estas son peperomia, pilea. Aquí veo que las has mantenido con la flor. Generalmente es algo que no se acostumbra, pero veo que Luisa sí optó por dejarle el florecimiento y la planta, desde mi punto de vista, se ve linda, se ve bonita. ¿Por qué optaste por dejarle la flor? Pues se ve bonita y las personas les gusta así con flor. Y es una planta muy bonita para tener dentro de tu casa, en una sala, en un comedor. Es muy linda y de muy fácil cuidado. Aquí Luisa también está trabajando los bonsais, producidos por ella misma. Aquí veo que tienes bonsai mini y veo que estás trabajando esta especie que es lindísima. Se conoce como pino nana. Háblame un poquito acerca de esta especie. Este pino nana es muy bonito y es para tener adentro. Sirve para tener en oficinas, en espacios muy pequeños, ya que es de muy fácil cuidado. Agüita constante y luz. Aquí tienes otras especies que ya se prestan más para exterior. Este hermoso guayacán. Este hermoso bonsai. Voy a usarlo acá. Siempre está pesado. Miren este tronco tan espectacular. Y este grosor lo da la edad y el trabajo que se le ha brindado a esta planta. Te felicito. Así es. Está muy bonito. Está de exposición. Está preciosísimo. Bien. Pasemos entonces a un último segmento para conocer otro material vegetal que trabaja aquí Luisa en el vivero. Una de las especies principales que trabaja en la parte comercial, Luisa, son las orquídeas Phalaenopsis. Coméntame de estas bellezas que tienes aquí. Son unas orquídeas muy lindas, son de muy poco cuidado, que es el agüita cada ocho días y ojalá en donde estén a la luz. Bueno, aquí podemos ver que Luisa tiene una gama de colores preciosa, en donde impera el color lila. Bueno, y veo que también aquí trabajas la presentación mini. Mini. Son preciosas. Son muy lindas. Miren esto tan bonito. La cantidad de follaje que tiene esta planta. Aquí yo las acerco para que ustedes ya las puedan ver mejor en detalle. Más o menos, Luisa, en promedio, ¿cuánto puede durar el florecimiento de estas orquídeas? En promedio. En promedio está durando a tres, seis meses o a veces se prolonga más hasta un año o más de un año. Todo depende del cuidado y de la especie. Te quiero felicitar, es un material que conservas muy bonito. Esta es una de las zonas más bonitas que tiene Luisa aquí en el vivero. Voy a mostrarles, acá hay una parte que es colección, plantas de sombra, plantas también que son de pleno sol. Que nos hable un poquitico, Luisa, de qué tiene aquí. Acá tenemos una gran variedad, pues hay unos bonsais en bolsa, tenemos bonsais naranjos también muy lindos. Veo estos pinos. Que son muy lindos también. Este bonsai de veranera, que también es muy lindo. Miren esta hermosura, miren qué bonito este bonsai. Está muy bien trabajado. Y acá veo que tienes lo que es la parte de pinos. Veo que tienes el pino azul. Miremoslo, ven. Hagámonos acá. Miren esto tan bonito. Muy bien trabajado. Está en esta presentación de bolsa que sería para pre-bonsai. Quería que vieran este croto. Está precioso. Miren estos colores. Para que la planta se mantenga sin esos colores tan bonitos. Fundamental, clave, la fertilización. Bueno, en promedio cada cuánto estás fertilizando una planta como es. Se fertiliza más o menos cada 15 días o una vez por mes es lo indicado y es perfecto para la planta. Tienes acá este que es el pino estrella. Así es. Están altos. Veo que le has dedicado tiempo. Sacar una planta en este porte, pues no es fácil en un vivero. Lleva tiempo, lleva trabajo. Te felicito porque mantener estos pinos así, pues requiere de mucha dedicación. Aquí vemos, por ejemplo, estos pinos semidurados, que también es un clásico de las plantas de exterior para jardinería. Enfócalos un poquito. Miren estos colores tan bonitos. Bueno, en realidad es un material muy bonito. Es un material muy interesante que tiene aquí. Luisa, los invito para que vengan y conozcan este vivero que está en una excelente presentación. Bueno, hemos terminado este bonito, interesante recorrido. Te felicito. Tienes un vivero muy bonito. Está en excelentes condiciones. Veo que lo has trabajado con cariño, con amor. Y pues también es para reconocer el esfuerzo que has hecho, emprendiendo sola, emprendiendo como mujer. Bueno, ha sido un placer para mí haber estado aquí. Muchas gracias. Claro que sí, Andrés. Bienvenido cuando tú necesites. Gracias por tu tiempo, por tu entrevista. Y aquí estamos para servirte lo que necesites. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!